...todos los distintos estilos, lo difícil que es reproducir los distintos estilos de un tema a otro, ¿no? Porque son como chips distintos directamente. O sea, pasás de tocar, bueno, acá cortito, acá largo, acá lento, acá fluctuante, acá fijo, cambia de un estilo a otro y eso es un poquito el trabajo que se hace durante los dos años de la escuela. Por eso los estilos, como una excusa en realidad para acercar a los músicos a todas las variantes del lenguaje musical del tango, para que después cada uno elija y toque en sus grupos lo que quiera, lo que quede más cómodo. O si hay que trabajar dentro de un estilo, conozca el lenguaje. Otro de los estilos fundamentales que estudiamos este año fue el de Troilo. Y se acuerdan cómo hablábamos que es un estilo donde podemos decir que es como el lenguaje más común dentro de lo que es el tango, por lo menos el tango moderno. Yo creo que agarrás cualquier músico de tango, un dúo, un trío, una orquesta, cualquiera, que ponés un arreglo adelante, sin mayores indicaciones, sin que diga a la forma o el estilo de quién. Y en general la aproximación va a ser troiliana, un poquito. Porque es una de las formas menos caprichosas, las más naturales, que requieren, digamos, de alguna manera menos capricho, menos trampita a la hora de tocar. Hay que saber de tango, pero no tiene tanto vericueto estilístico como otros estilos. No suena en algún punto tan tan lejos a lo que está escrito, como sí puede pasar en otros estilos. Habíamos visto que es una orquesta que tiene un tempo flexible o fluctuante. Recuerden que a Troilo Santos es una orquesta que cambió bastante. Si escuchamos la orquesta del 41 o 42, sí, por ahí es un tempo bastante fijo la orquesta, donde cantaba Fiorentino, ya a medio de los 40 la cosa empieza a cambiar y desde entonces es un tempo más flexible que va y viene y que puede llegar hasta a ser directamente fluctuante. Dentro de los distintos modelos de marcación hay que decir que Troilo tocaba prácticamente todo, todo lo que escuchamos hoy. En Troilo hay cinco participadas, cinco patierras, marcado en cuatro, marcado en dos, marcado en los cuatro igualitos, marcando normalmente los tiempos fuertes, hay bordoneos, hay de todo. Pero lo que le quiero pedir a la orquesta es que nos muestre un poquito un pasaje del tango chiquet, que este es un arreglo que hizo Astor Piazola para la orquesta de Troilo, donde hay todo un pasaje donde va tocando marcato en cuatro y después pasa a marcar marcato en dos. ¿Se acuerdan? Marcato en dos es cuando solamente se tocan los tiempos fuertes. En vos venís, un, dos, tres, pim, pim, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pim, pam, pim, pam, y puede volver al cuatro. ¿Se usa mucho? ¿En este es al revés? Bueno, este es al revés. Primero en dos y después en cuatro. Algo que, acuérdense, incluso en la orquesta de Troilo se usa mucho, en la orquesta de Bobby también, a veces el marcato en dos se usa para anticiparlo que va a ser una síncopa. Muchas veces, pim, pam, 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 se usa mucho. Y también se usa mucho para acompañamiento de solos. Entonces, un fragmento de Chique que empieza, marcato en dos y después marcato en cuatro. A ver, dale. Muy bien. ¿Vieron que ya genera algo distinto? Genera algo distinto. Es como, es la batería. Es la batería que no está. Es la batería que nunca vino en el barco, ¿no? De los inmigrantes. Yo pensaba, claro, los tipos trajeron el acordeón, trajeron el violín, pero tener la batería debía costar un huevo, ¿no? O sea, en la bodega del barco. Entonces, bueno, no vino la batería. Solamente el violín y el acordeón. Después vino el acordeón, ¿no? Bueno, en todo caso, se usa mucho en Troilo y se usan muchas orquestas, pero lo vas a escuchar siempre en Troilo, siempre en Gobi y alrededores, esto de alternar entre marcato en dos, marcato en cuatro o al revés. También hablamos en su momento cómo es una orquesta que hace alarde de una sonoridad muy grande, muy amplia. ¿Quiénes son los responsables de esa sonoridad grande? ¿A quién se acuerda? Nadie se acuerda. Bueno, a devolver los diplomas a todo el mundo, ¿eh? Los arregladores. ¿Eh? Los arregladores. Por ejemplo, hoy tenemos a uno de los arregladores más importantes de la historia del tango, que es el maestro Lavallón. ¿Por qué? Porque, bueno... Pero ¿por qué el arregladore? Porque... El arregladore es quien desde la punta de un lápiz, o hoy en día desde el mouse de una computadora, en la más íntima soledad, decide qué va a tocar cada instrumento y cuándo. ¿Eh? Recuerden que justamente una de las riquezas del género es que el mismo tema se puede tocar de mil y una maneras. No es lo mismo el choclo tocado por Di Sarli, que tocado por Salgan, o tocado por Pugliese, o tocado por D'Arienzo. Y eso tiene que ver, no solamente con los músicos, no solamente con el director, sino diría principalmente con el arreglador, que es el que se siente y va a decir, esta parte va a ser una melodía rítmica y la van a tocar todos. Esta va a ser cantable, la va a ser un soli de la cuerda. Esta parte va a ser un solo del piano. Esta parte va a ser todos juntos otra vez, etc. ¿Sí? Entonces, que una orquesta suene más chiquita o suene más grande, en buena medida tiene que ver con la escritura. Si el arreglador escribe de una manera, digamos, con mayor pericia o con mayor sonoridad, por ejemplo, una orquesta que no tiene gran sonoridad es la de Biaggi. Vos la podés poner a todo volumen y no es una orquesta que se identifica por una gran sonoridad. Sí, en cambio, la orquesta de Troglio, la orquesta de Pugliese, suenan en orqués. Más allá de que en algunas grabaciones agregaban también violines, etc. Pero uno cuando lo toca en cualquier formato, incluso a veces arreglos que están hechos para típica, los tocas en cuarteto y quinteto y ya suenan grandes igual. Arregladores como Julián Plaza, como Raúl Garelo, por ejemplo, o más acá, Andrés Linesky, se caracterizan por escribir las notas correctas para que aunque sean pocos instrumentos, suene grande. Y en Troglio, justamente, una de las características es que los tutis suenan enormes, una gran sonoridad. Otra de las características es que tiene muchos solos. Es una orquesta donde hay solo de bandoneón, solo de piano, solo de violín. Y algo bastante característico, que la recorta un poco a otras orquestas, que hay muchos solos de cello. A lo largo de la discografía van a escuchar que hay bastante solo de cello. Es una orquesta que también tiene muchas variaciones de bandoneón. Normalmente con riqueza musical, con desarrollo melódico. Y dentro de lo que es, volviendo a los solos, dentro de lo que es, los solos, muchas características específicas relacionadas a los solos de bandoneón. Porque justamente Troglio era bandoneonista, el primer bandoneón de su propia orquesta. Normalmente el solo de Troglio va a tener dos o tres características. Una que va a frasear dentro del tempo, con una libertad y una alivianidad muy envidiables. Son formas de tocar que no se pueden escribir. Si uno quisiera dividir en el papel cómo es un solo de Troglio, muchas veces resulta imposible. Y por suerte, ¿no? Porque es un poquito la música que está en el aire. Y juega mucho con eso Troglio. Y dentro de lo que es el registro de instrumento, vamos a escuchar que muchos temas, es algo muy característico, es una orquesta donde Troglio toca solo de bandoneón en la mano izquierda. En el registro grave, como el famoso suelo de quejas de bandoneón, en la mano izquierda. Y lo que es dentro de la mano derecha, normalmente jugando mucho con esto del fraseo, pero también jugando con esto de las octavas. Así como veíamos en el piano, él también en el bandoneón va a hacer un jueguito de pasando por algunas notas, agregar, alternar, con la misma nota más aguda, es decir, con la octava. Vamos a pedirle a Santi Segred si nos puede mostrar con el acompañamiento de la orquesta. O primero solo, ¿cómo es? Un jueguito de octavas, a ver. Bueno, ¿cómo mostrar? Un jueguito sin octavas y un jueguito de octavas. Con y sin octavas. Yo sin octavas ahí. Con octavas diría... Llegan a escuchar. Una vez más. Sin octavas. Tiene un botoncito ahí que dice con y sin octavas. Antes del Casio Tone. Entonces, vamos a ver ahora el fragmento completo del solo de Chiquet, con el acompañamiento de la orquesta. Presten atención a esto del fraseo, al acompañamiento, y específicamente este que decíamos del jueguito con las octavas en la mano derecha del bandoneón. Cuando quieran. Y específicamente este que decíamos del jueguito con las octavas. Y ahí que se sintió el compuesto con las octavas en la mano derecha del bandoneón. Entonces, vamos a empezar con las octavas. Y aquí que viene del jueguito con las octavas. Y ya fue una variación, ¿no? Ya que estamos entonces con este tema vamos a pedirle a la orquesta con Víctor que hagan el arreglo completo de Chiqué, que tiene más una grabación por Troilo de un arreglo que hizo Piazzolla para su orquesta. Chiqué es de Primelo al estilo de Troilo.